Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de Quasar. Por si acaso, si te perdiste el video anterior, por acá arribita debería aparecer la playlist y si no, en la descripción de este video tutorial. También tienen la guía para que puedan recordar cada uno de los códigos que iremos implementando. El día de hoy vamos a ver algo sumamente cortito. Quiero implementar navegación, hacer otra página web y explicar también todos estos archivos. No se mareen que esto lo vamos a ir viendo paso a paso a medida que hacemos nuestro sitio web. Vamos a ir cambiando las configuraciones, creando nuevos archivos y explorando cosas que quizás no hemos explicado. Lo más extraño que quizás ustedes pueden notar es este quasar.config y no tiene más que configuraciones. Por ejemplo, nosotros instalamos Axios, ahí está Axios. Tenemos archivos en scss, ahí está esa configuración. Después tenemos, miren, la tipografía y tenemos íconos. Posteriormente conoceremos que podemos cambiar a cualquier librería de íconos. Más abajito a ver qué nos aparece. Este tema de los plugins, también lo vamos a ver. Animaciones y otras configuraciones medias extrañas. Esto, como les vuelvo a repetir, no se estresen. A medida que nosotros vamos a hacer nuestro sitio web, lo vamos a ir modificando. Luego tenemos nuestro app.view, nada del otro mundo. Tiene nuestro router view, por lo tanto ya nos damos una idea de que aquí se están pintando cada una de nuestras páginas. Esas páginas, miren que la tienen separada en una carpeta especial donde dice page. Tenemos un error 404 y un index.view. Este index.view, por si acaso, es solo lo que ustedes ven aquí con ese logo. No es, por ejemplo, este NATVAR y no es nuestro drawer. Solamente es esta cosilla. ¿Y por qué? ¿Tú me estás mintiendo? ¿Tú me estás chamullando? No, porque si ustedes se van al route, abran por favor el route.js.js. Miren que tenemos las rutas y cada ruta tiene un hijo. Lo que quiere decir que efectivamente tenemos nuestro index, pero el componente principal es un main layout. O sea que con Quasar nosotros podemos tener una plantilla o un layout que se va a ir repitiendo por cada una de nuestras páginas que configuremos. Por lo tanto, eso azul y este drawer viene de una plantilla o de un layout. Por eso, solo lo que nosotros configuramos en el page es este cuadradito que tenemos acá. Obviamente ustedes pueden modificar ese layout aquí en main layout y es esa carpeta extraña. Aquí les tira un error, déjenme ver el error, que es este QVersion. Básicamente nos tira el error porque no está trabajado con Composition API. Bueno, sí está trabajado, pero le faltan algunas configuraciones. Recuerden que Quasar está en etapa beta, por lo tanto cambian algunas cosillas. Aquí les dejé este Q, que es un objeto que puede tener información básicamente de su computadora. Si bajamos, miren que al utilizar el setup tenemos que inicializarlo. Por lo tanto, yo voy a copiar esto por si no quieren visualizar ese error. Yo lo voy a copiar, lo voy a llevar acá adentro de las importaciones. Luego voy a crear esa constante dentro del setup y la tendríamos que exportar, yo creo, ¿no? Entonces en el return exportamos efectivamente la Q. Guardamos, miren que desapareció el error y todavía nos sigue mostrando la versión de Quasar. ¿Funcionaba sin eso? Sí, funcionaba. Pero yo sé que a más de uno le da el toque y quiere saber por qué eso pintaba error. Básicamente porque con Quasar podemos utilizar efectivamente un hook o un composable llamado useQuasar. Eso solamente lo estamos inicializando y lo estamos retornando. Esto es Composition API. Y si tú estás muy perdido con todas estas definiciones, también tenemos un cursito. Yo acá se los dejé en la página principal. Algunos ejemplos trabajados con Composition. Pero además, si tú quieres apoyar el canal, tienes el curso de Vue.js 3 más Firebase en Udemy. Acá puedes acceder con un súper descuento y eso es todo. Bla, 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 bla. Mucha publicidad y sigamos aprendiendo. Ok, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en este layout. Fíjense que aparecen algunas cosas raras como QLayout, QHeader, QTolbar, QVTN, etc. Todas estas cosillas son componentes que reciben efectivamente propiedades con sus respectivas configuraciones. Fíjense que aquí tenemos un click, tenemos un flat, etc. Son todas configuraciones para formar esos componentes. Ahora, más de uno me va a decir, cuando nosotros llamamos a un componente, tenemos que efectivamente importarlo. Y por acá no veo esos componentes. Por ejemplo, acá no está el QLayout, no está el QVTN, etc. Lo que pasa es que Quasar importa de manera automática todos los componentes propios de Quasar. Si ustedes se crean un nuevo componente, obviamente lo tenemos que importar y pintar en nuestro sitio web. Pero los que son propios ya van a ver que están configurados, por lo tanto lo hace de forma automática. Maravilloso porque no nos estresamos y no vamos a tener una lista infinita aquí de componentes. Porque Quasar se basa en componentes. A medida que nosotros vamos creando el sitio web, vamos a ir viendo cómo se comportan estos componentes. Cómo los llamamos y cómo los vamos a ir configurando. Obviamente lo pueden revisar desde ya en la documentación oficial. Pero eso es todo. Este layout, como les vuelvo a repetir, es solamente esta cosa azul y es el drawer. Y lo que nosotros tenemos acá adentro serían nuestras páginas. Por eso se llama MainLayout. Ahora, nuestras páginas podrían tener otro layout, pero por supuesto. Pero la idea es que nosotros repitamos ese layout y no tengamos que estar escribiendo el código a cada rato. Por lo tanto aquí en Page, para hacer un ejemplo, vamos a hacer un About.View. Vamos a utilizar un template y utilicen por ahora un QPage. Miren que es un componente de Quasar y no necesito importarlo. Acá voy a hacer un H1 que diga Hola About. Y de hecho le vamos a colocar al tiro una propiedad que se llame Padding. Esto va a ser efectivamente un Padding para todos lados para que nuestro H1 no quede pegote. Ok, QLayout, vuelvo a repetir, es un componente. A medida que vamos construyendo nuestro sitio web, estas cosillas se nos van a hacer mucho más sencilla de entender. En realidad es un Memorize que ustedes después van a implementar. QPage puede recibir el Padding. ¿Para qué? Para que haga Padding. Y tenemos nuestro H1. Si yo guardo esto mágicamente, no es como Nux, no podríamos viajar efectivamente al About. A ver si resulta a About. No, nos pinta el 404. Ese 404 está configurado aquí en la ruta. Fíjense, por ahí cualquier ruta desconocida va a pintar error 404. Por lo tanto, si ustedes quieren ocupar el mismo layout, pueden efectivamente en sus hijos configurar otra rutita. Yo la voy a copiar, la voy a pegar y acá especificamos en el Pad, por ejemplo, About. Creo que podemos sometir esta barra, pero yo estoy acostumbrado así que se la voy a dejar. Entonces acá se llama el archivo About, que está dentro de Page. Guardamos, visualizamos nuestro sitio web, actualícenlo y miren que ahora sí aparece HolaAbout. Todo eso nosotros lo estamos configurando a la velocidad de la luz. Créanme que nos estamos ahorrando bastantes líneas de código utilizando Quasar. Esa es la idea, que nosotros podamos hacer sitio web bastante veloces. Entonces, ya sabemos que el routes.js podemos configurar rutas con una página y que esa página tenga un layout. En los videos siguientes vamos a configurar ese layout, que también es mágico. Ahí viene una sección sumamente entretenida. Tenemos las páginas, ya las conocimos. Tenemos el layout. Si ustedes revisan el CSS, tenemos variables efectivamente en SAS, donde ustedes pueden, por ejemplo, oscurecer esta cosilla, guardar, visualizar su sitio web. Esperamos unos segundos que compile SAS y debería efectivamente cambiarse a un color más oscuro. También vamos a conocer los colores, pero miren lo mágico de estos archivos que están tan bien ordenados que nos encanta trabajar con Quasar. Los componentes, un componente de Vue, no creo que tengan problema. Y el boot tiene la configuración de Axios y posteriormente acá vamos a configurar Firebase, porque me imagino que este boot sería como un boteable. O sea, las cosas que se cargan previamente antes de que comience nuestra aplicación. Y el asset son todos esos archivos que nosotros podemos incorporar en nuestra página. ¿Parece complicado? Yo creo que no. A medida, obviamente, que nosotros vamos creando nuestro sitio web, todo esto se nos va a hacer mucho más fácil de entender. Por ahora, léanse la documentación, creen nuevas rutitas y esperen el siguiente video tutorial donde sí vamos a comenzar a configurar los layouts. Vamos a conocer un poquito lo que son el sistema de columnas, flexbox, componentes, etc. Qué maravilloso es Quasar y qué mejor que he trabajado con Vue.js 3. Si estos videos te gustan, recuerda darle un hermoso me gusta, un comentario y, cómo no, si le das la oportunidad, suscribirte a este hermoso canal de Blue Web. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Adiós!